Allí están entonces los cambios, las modificaciones que mandan los entrenadores para jugar los minutos finales del partido 87 minutos y medio hay tiro libre, que favorece a Nacional que ahora buscará poner el gol del empate Irá al bolso por la utópica como en Porto Alegre, como contra el Dima acá En los minutos finales buscar empatar el partido Está Zavala, está Martínez para pegarle a la pelota 88 minutos de juego Ordena la barrera el guardameta brasileño John Va a buscar la pelota Nacional por la vía aérea Va a buscar el tricolor, lo que pueda ser el gol del empate Atención quiere Nacional por arriba, la igualdad aquí en el parque Momento de expectativa, está Zavala para pegarle a la pelota Coloca tres hombres en la barrera el guardameta John Le va a pegar a la pelota Zavala Vino al centro, al área, envía el segundo palo ¡Gol! ¡Damiani! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Damiani! ¡Damiani el juvenil! ¡El número 29! ¡Con un golpe de cabeza sobre el segundo palo! ¡Un centro que vino de Zavala! ¡Y apareció Damiani! ¡Galando en el juego aéreo! Para que Nacional nuevamente sobre los minutos finales ¡Rescate un partido! ¡Damiani impone el empate! ¡1-1 el juego en el parque! ¡Fútbol multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! ¡Y qué lindo salto que metió Damiani ganándole! ¡Nada más ni nada menos que a un expediente como el mercado del argentino Que lo perdió! ¡Que perdió justamente en el salto! ¡En el juego aéreo! ¡Antes Bruno Damiani el juvenil que vino desde el banco de suplentes! ¡Le trajo la solución! ¡Le trajo vida! ¡Al equipo de Gutiérrez que sigue peleando por la clasificación! ¡Ni hablemos del centro de Diego Zavala! ¡Realmente a la cabeza se la tiró! ¡Al Jalan Uruguayo! ¡Como diría Gigliotti! ¡Bruno Damiani pone el empate! ¡Y la esperanza para Nacional en este partido! ¡Suscríbete al canal!